Buenas tardes a todos hermanos nicaragüenses Dios les bendiga una vez más les saluda Fabio González hermanos pues tenemos siempre que comentarle verdad lo que seguimos viviendo en Nicaragua como también pues tenemos que cuidar en esta cuarentena perdón que van a poner en Nicaragua y por tanto nosotros siempre vamos a estar pendiente de lo que esté pasando voy a esperar que se comuniquen que se conecten quiero saludar a toda esa gente hermanos que estamos en el exilio que estamos preocupados con nuestra familia en Nicaragua algo muy importante que tenemos que tener en en nuestro mente y corazón y es mantener viva la promesa de Dios que está sobre nosotros que ninguna plaga tocará moradas es decir nuestra casa y antes de iniciar con nuestras transmisiones como siempre quiero saludar a toda aquella gente hermanos desde donde nos llaman desde donde se conectan verdad Karen Solís dice bendiciones amigo como te va Karen mucho gusto Río como está mucho gusto esperamos que se conecte a nuestros hermanos nicaragüenses y compartan esta transmisión hermanos sabemos que hoy en día lo que se está viviendo es triste es lamentable porque el presidente todavía no haya que hacer con Nicaragua exigimos sanciones como siempre y aún no veo llegar hermanos lo que se necesita hoy quiero que sepan que siempre estamos en el pie de lucha al pie del cañón no nos detenemos y por tanto no somos bendepatria pero voy a esperar que se conecten porque les quiero mostrar lo que se sigue viviendo en el departamento de en el municipio de Teustepe con las delegadas con la directora que se creen la mamá de Tarzán y que pueden dominar hermano a la población en general lastimosamente para eso estamos nosotros para defender pelear por nuestra nación pelear por nuestra Nicaragua y siempre estar al pendiente de todo lo que llegue a pasar y antes de iniciar la transmisión voy a dejarlos con un vídeo yo soy Nicaragua pronto libre bienvenido a todos los que se conectan en este momento labren labren cómo te va mucho gusto bueno yo soy Nicaragua yo soy Nicaragua quiero ser Nicaragua Espero que se conecten todos Mi cojoyito de pijibay Mi pasión se enterró en el surco de tu querida Mi preferencia como un granito de maíz Que lindo es Nicaragua, ¿verdad? Ok Veo que todavía no se han conectado Es necesario que se conecten Queremos platicar con ustedes Lo que está pasando en este momento En nuestro bello Nicaragua Nuestro bello país de Nicaragua Y por tanto tenemos que hacer viral Lo que se está viviendo Y por tanto hermano Pues solo es pedirle siempre a la gente Que tomen conciencia De lo que se está viviendo Lo que se está viviendo en este momento en Nicaragua Es doloroso Duele Y por tanto queremos que todos ustedes Compartan esta transmisión El día de hoy No solidarizamos con el pueblo de Nicaragua No solidarizamos con Chinandega Que es donde hay más casos positivos En estos momentos Y por tanto nosotros los nicaragüenses Les hacemos llegar a ustedes Lo que poco nos damos cuenta Pero los videos hablan por sí solos Los videos hablan de lo que se está viviendo En este momento Y van a escuchar un audio De la directora En el centro del municipio de Tegustepa Escolar ¿Verdad? Lo que es la Lila INSER creo Hermano ¿Cómo están Perdón ¿Cómo están aplazando a los estudiantes Desde ya Dejándoles el año Escolar Porque Ellos Porque los padres de familia No los están enviando A los colegios Laure Laure dice Aquí en Nicaragua Las cosas están feas No sé hasta dónde llegaremos Pero tengo fe en Dios Amén Lo importante Hermana nicaragüense Es que tengas esa fe bonita Hermosa Linda Que podamos Vencer Lo que estamos pasando En este momento Y lo más importante Es que todos unidos Somos un volcán Solo el pueblo Salva al pueblo Y por tanto Queremos que la gente Se informe Desde nuestros medios Nuestra plataforma digital Lo que este corrupto Sigue haciendo Yo miraba hace poco Que salía Milton González El del tranque En Estados Unidos No sé si conformando Algún movimiento O algo por el estilo Y la verdad Es que la cosa Que Milton No se ha comunicado Aquí en Costa Rica Que yo sepa Él no ha preguntado También O sea Alguna opinión De nosotros Los tranqueros Los estudiantes ¿Verdad? Todos en Estados Unidos Y la mayor parte De los exiliados Estamos en Costa Rica Y todavía también Nosotros No nos toman en cuenta No nos preguntan ¿Verdad? No quiero enfocarme En esto No quiero que me vean Que estoy desuniendo Pero sería importante Que nos tomaran en cuenta Que no nos dejen a un lado Que nosotros Estamos para apoyar Pero que por favor Nos llamen Se comuniquen Con nosotros Los que estamos En el exilio En Costa Rica Bueno ¿Cómo están todos? Se comunica con nosotros Casandra Hernández Creo Osman López Miranda Dice Está con nosotros Y aquellas personas Que se siguen comunicando Como han estado Siempre estamos En estado de emergencia En Costa Rica También Nuestros exiliados No tienen que comer Y recordemos Que solo el pueblo Salva al pueblo Hermano Nicaragüense Voy a poner Voy a poner El comunicado Oiga Como estaba Exigiendo La directora La señora Norbia Hernández Una zapa Exigiéndole A los padres De familia Que mandaran A sus hijos A la escuela En el municipio De Teustepe Y les estaba Exigiendo Diciendo Que nadie Había muerto Del COVID-19 Porque en Nicaragua Según tengo entendido No hay ningún caso Dijo La licenciada Bueno La bachiburra La licenciada La directora Norbia Hernández O sea Tienen cargo Y ni ellas saben Que cosa es tener un cargo Porque no son licenciadas Lo que son Son bachiburra Personas ignorantes Que no tienen Escrúpulos Ni por ellas mismas Escuchen Lo que ella Dijo Hermano Nicaragüense Ni mandando tarea Ni trabajo Tienen que venir Mira está mi hermana Mi hermana del alma Ella me vino el lunes Y me dice Hermana me dice Como Mándemelo a clase ¿Por qué? Porque aquí no hay Nincuna enfermedad Aquí no tenemos nada Entonces El niño Tiene que estar presencial Él lleva sus tareas Él lleva todas sus días Él lleva Aquí Que tiene que hacer Así es que Eso sí que No Y el maestro Que está haciendo eso Se le va a pasar Su llamado de atención ¿Por qué? Porque a misión No estamos Con esa Yo voy a pagar Por otro ¿Por qué? Yo voy a pagar por otro Porque si Apágame a ver Que los directores Que están dejando Pasar eso Yo voy a pagar por otro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta De lo que él está diciendo Que el alumno Que no se presente La próxima semana Será aplazado No Eso No Ella lo va a tomar Pero no Eso No Porque una matrícula De este centro Si existe una matrícula De 500 alumnos Y no se presentan 300 No es justo Que pasen 200 300 Hace que Antiguo Yo lo saco Yo lo leo Por ejemplo Ahorita Al maestro Que están aplicando Examen A los niños Que no se presentaron 2 y 3 y 8 Pero aquí Todo lo que se está De aquí Aquí Entonces ¿Cómo va a creer Que es posible De que el alumno Que no se presentó Todas semanas Le va a venir A contestar Un examen O que el profesor Que le diga ¿Cómo abre? Yo lo mando De que darte Un abrazo A seguir Yo lo mando A contestar Como padre Como padre A su Lo dije Reponiendo a la pregunta No es justo Por ejemplo Dijo que están Nuestro hijo Ahorita Que están en el examen Pero nuestros hijos Vinieron en el proceso Que casi nadie Que nadie venía Solo Ellos recibieron clases Y yo sabía Yo vine la semana pasada Todavía No sé si me vieron por ahí Preguntando Se mantienen los exámenes La próxima semana Entonces Como padre Muy responsable Saber que tu hijo Tiene un cuaderno De que inició el primer día Con su tema Va a estudiar Enfréntese A lo que le toque Puedes hablar Ahorita Ahí está mi niña Yo soy muy escrito Y regañón con ello ¿Pero qué maestro Te va a aplicar un examen Donde una matrícula De 30 muros A ver a que vengan No, hombre Es que es parejo No, es que no están Suspendiendo las clases Es que las clases No se están suspendiendo Las clases Mira lo que le voy a decir La matrícula A mí la matrícula De la casa Y mi recogía Que si vinieron Vinían Y 400 No vinían Y eso se quedaron 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 La irresponsabilidad Del padre de familia ¿Por qué? Porque aquí no se ha dado Ningún comunicado Ningún comunicado Y los que vinieron Esta semana Ellos sí Que no En la sección De nuevo Que en el caso De tuyo Esta vez Díganme Estaba conmigo ¿Listos? Es el niño Pero lo que no vinieron Por andar chapareando En un niño Por andar corriendo Por andar aquí allá Y los otros Estaban en clase Así El lineamiento De mi diseño De educación Público Es muy diferente A mi proyecto De un privado En el privado Usted compra Las clases Pero usted paga Y usted le dice ¿Dónde? Usted paga Póngale 700 pesos Pero usted está diciendo Que con esos 700 pesos Tu hijo tiene que... ¿Sabe qué se dijo Inicialmente Profe? Cuando con todo esto Que se den las clases virtuales Yo le digo algo Así presente Ni como adultos Por ejemplo En lo personal Que yo trabajo en línea Y todo es virtual No vas a hacer un trabajo Mucho menos un niño Que tiene 6 años Con un teléfono De información Vía WhatsApp Que los clientes Se lo contestan Por ejemplo Yo tengo vecinos Y donde miro No contestan No voy a realizar No voy a tener un niño La guía Si le la están contestando Son los padres ¿Y qué se hace? Si está con un teléfono Contestando aquí Y el otro Esta cosa Y el otro dictándole Hombre Pero si no voy a utilizar Un teléfono No voy a decir Que hay mucho menos Para ir a utilizar Un teléfono Oigan Qué clase Ignorancia La de esta directora Nolvia Hernández Hermano nicaragüense La directora ¿Verdad? De la Lila Incer Teustepe Municipio de Teustepe Diciendo que El gobierno Que el presidente Animal como ella No ha dado ninguna orden Hermano Porque no hay ningún caso Y que los niños Todos iban a ser aplazados Porque en pocas palabras Están fallando A la escuela Otra cosa Muy importante Dice Les están exigiendo A los padres Y a los alumnos Que asistan a la escuela Si no los aplazan Hermanos Por favor Con un año Que tus hijos pierdan No van a perder La vida Pero si lo sigues enviando A como salió Esta bachiburra De la directora De nombre Norbia Hernández Directora de la Lila Incer Animal Hermano Pues si ella quiere infectarse Que mande a sus hijos A que se infecten Pero que no esté exigiéndole A las madres de familia Que sus hijos Se vayan a infectar Sabiendo Que en el municipio De Teustepe El subdirector Del amistad Que ve Teustepe Murió De COVID-19 Ojo con eso Y esto es real Y hay que compartirlo Uno tiene que decir Las cosas tal y como son Otra información Verás Es real Sale Dicen La señora Alcaldesa Elizabeth Bermúdez Se reunió Con el señor Manuel Fuerte Y le dijo Que no iba a haber Fiestas patronales Y el señor Manuel Fuerte Dijo Que A como fuera Las fiestas Tenían Que ir Entonces Hermano Nicaragüense Nosotros queremos Mostrarles Algo Para que tomen Conciencia Para muchos Que han visto Nuestros videos Y voy a seguirlo Haciendo Tomen Conciencia De lo que les voy A mostrar En este momento La madera Ya no la están Ocupando Para venderla La madera La están entregando A muchas personas Que trabajan Hermano En madera Para hacer Los futuros Atauce Hermano Fabricado Prefabricado Más rápido Que se pueda Para enterrar A más de miles De personas Que se están muriendo En diferentes hospitales Nicaragua Por esta enfermedad El COVID-19 Pongan mucha atención Horrorosa Amigo Horrorosa Horrorosa Amigo Miren Esto está Horrorosa Hermano Tomen un poco De conciencia Caballeros Señoritas Señores Horrorosa 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 Amigo Miren Esto está Horroroso Hermano Estoy rodeado De la chimbo De la tabuda Hermano La sangre Cristo Tiene Tiene poder Y reprenda Todo espíritu Marino Que se quiera Apoderar De nuestra vida Hermano Nicaragüense Te habla Un vandálico De corazón Hermano Cuiden de sus hijos Cuiden su casa No permitan Que estos sapos Asesinos Hermanos Se presten Al juego De andarlos Visitando En su casa Porque ellos De alguna Otra manera Están Hermanos Matando a la población Observen Perfectamente Horrorosa Amigo Horrorosa Horrorosa Amigo Miren Esto está Horrorosa Hermano Estoy rodeado De la chimbo De la tabuda Hermano La sangre Cristo Tiene que poder Y reprenda Todo espíritu Marino Que se quiera Apoderar De nuestra vida Contéstenme Ustedes Esta pregunta ¿Por qué creen Que el señor Daniel Ortega Saavedra Está mandando Ahora esta cuarentena Hasta ahora Que la epidemia Está muy abierta En Nicaragua El señor En esta cuarentena Va a mandar A cerrar Todo lo que son Los superes Todo lo que son Verdad Todo lo que Son las grandes Misceláneas Que están vendiendo Alimentos Porque quieren Cerrar definitivamente Para poner sus puestos Como en los años 80 Y así obligar a la gente A comprar Lo más caro El doble Hermano Perdón Porque ellos necesitan Recoger dinero Hermanos Porque ya están Más podridos Que otra cosa En pocas palabras Seguimos exigiendo Más sanciones Para este régimen Asesino No es de callarnos Esto hermano No es de estar Como estamos Esto no es de visionismo Pero si ustedes Han visto Hermanos Pues Muchas personas Se robaron esta lucha Por amor al dinero Por ambición Pero nosotros Tenemos dignidad Y principio Y no es de detenernos Por tanto Hoy más te decimos Que te unas a la campaña A no salir de casa Solo el pueblo Salva al pueblo Cuiden sus hijos El que tenga que trabajar Lo repito nuevamente Salga con su respectiva Mascarilla Con sus guantes Con la ropa Que tiene que trabajar Afuera Y cuando regrese A su casa Cámbies en la puerta De su casa Un poco más alejado Y esa ropa Se va a lavar Inmediatamente Y se bañan Hermano Para evitar contagio No permita Que los sapos Sátrapas Llegan a visitarlo Porque lo que van a hacer Es matarlo A todos Así que por favor Hermano nicaragüense Todos en pie de lucha Solo el pueblo Salva al pueblo Y por tanto Que Dios nos ampare Todos los días Pidiendo a Dios Que él pueda regalarnos Ese hermoso Sueño De poder ver Nicaragua Pronto libre Por tanto Hoy más que nunca Nunca nos unimos Hermanos Con aquellos Que quieran Pelear por Nicaragua Y por tanto Es de paso Darle gracias A nuestros donadores Que nos siguen mandando Su poco Para darle de comer A nuestros hermanos En el exilio En Costa Rica Que también Están sufriendo De hambre Les ha saludado Un hermano de lucha Fabio González Y recuerden Si la patria es pequeña Uno sin la chayo Y Daniela Soña Que Dios le bendiga a todos